liberales. Entonces hubo ciudades que fueron liberales y ciudades que fueron carlistas. Bilbao fue una ciudad liberal, de parte de la reina. Hay una novela de un escritor de Bilbao que se llamaba Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nació en Bilbao, es un escritor muy importante de una generación que tuvimos en España que fue la generación del 98. Y hay una novela de Miguel de Unamuno que habla de eso, de las guerras carlistas. Se llama Paz en la guerra. Lo digo para que si hay alguien que le guste leer, la verdad que... Bueno, pues ahora nos vamos a ir haciendo un poquito de panorámica hacia Bilbao y vamos a ir a ver la parte antigua de Bilbao. El casco viejo, el casco. En Bilbao se habla mucho de las siete calles. A cualquiera que le oigan va a decir, voy a las siete calles, voy a la parte antigua de Bilbao. Porque las primeras calles de Bilbao fueron siete, en la parte antigua. Estas calles conservan mucho nombres de gremios de artesanos y comerciantes, como en muchos otros sitios. Entonces, donde vamos a ir ahora es donde estaba el puerto antiguamente. Y es donde ha nacido la gente más ilustre de Bilbao, donde está el comercio más tradicional. Aquí, por ejemplo, piensen que se come un pescado que es muy típico, que es el bacalao. El bacalao no es autóctono de aquí. La verdad es que en Noruega y en muchos otros sitios nos tendría que hacer un monumento de todas las recetas que tenemos de bacalao. Hubo una anécdota en las guerras carlistas de un comerciante que en el año 1835 hizo un pedido de bacaladas. Y puso en una nota, 100 con 120 bacaladas, para que el próximo barco que llegara se las trajera. ¿Qué ocurrió? Que el que leyó la nota, la O, entendió que era un cero. Es lo importante que es siempre poner bien el tilde. Y entonces le devolvió un millón y pico de bacaladas. Entonces el hombre decía, madre mía, me quiero suicidar, ¿qué hago yo ahora con todo esto? Había un excedente de aceite que habían venido de los barcos desde Sevilla. Entonces este hombre al final se enriqueció, porque realmente la gente no tenía que comer y lo que hizo es pagar el bacalao al precio que fuera. Entonces muchas veces deben ser de una manera así curiosa las cosas que pasan. Les comentaba que Santiago es el patrón de Bilbao. Por aquí, por Bilbao pasa el camino de Santiago de la Costa. ¿Y la patrona de Bilbao quién es? La Virgen de Begoña. La Virgen de Begoña. Sus santos el mes que viene, el día 11 de octubre. Esta es la patrona también de Gijón. Si conoce a Gijón, ahí está también la iglesia, los jardines de Begoña. Y la Virgen de Begoña, Begoña es un nombre muy típico aquí, en Vizcaya. ¿Begoña qué significa? Begoña significa, es una palabra en euskera, compuesta de dos palabras, que es Bego-oña. Oña significa fie, Bego-quieto. Entonces cuando encuentra la imagen de la Virgen, normalmente ¿quién encontraba las imágenes de las vírgenes? Los pastores, ¿verdad? Bueno, pues esta leyenda también en el siglo XIV se encuentra en la imagen de la Virgen. Y hay dos teorías. Una que se encontró en el hueco de una encina y otra que se encontró bajo un espino. Bajo un espino tenemos también la Virgen de Aranzazu, Arantxa. Arantxa es un nombre muy típico también aquí. Arantxa significa espino. Espino porque se encuentra al lado de un espino. Eso es un santuario que está en Guipúzcoa, cerca de Oñate. Entonces, se encuentra en la imagen de la Virgen de Begoña y la quieren mover del sitio para hacerle un santuario un poquito más grande a las afueras. Y la Virgen hace una especie de señal, esto en muchos sitios, bueno, las leyendas de las vírgenes son parecidas, ¿eh? Hace una especie de señal de que no, que quiere que haga el santuario en el mismo sitio donde la encontraron. Entonces, tenemos en Bilbao una basílica, Begoña, que es del siglo XVI, y ahí se encontró la imagen de la Virgen y la Virgen es la auténtica. ¿Por qué digo esto? Porque al haber tantas guerras, las guerras de Napoleón y las guerras carlistas, la imagen de la Virgen podía haber desaparecido, como muchos otros sitios, se escopía. Entonces, afortunadamente se escondió. Se escondió en una torre que tenía la basílica y se escondió también en la catedral de Santiago. Cuando alguien dice en Bilbao voy a la catedral, es más fácil que vaya a ver fútbol, que vaya a San Mamés, que es como se conoce también al campo, que que vaya al templo, más bien, ¿no? Y luego después el patrón de Vizcaya, San Ignacio de Loyola. Ignacio Iñaki es un nombre muy común aquí. San Ignacio de Loyola fue el fundador de la compañía de Jesús, de los jesuitas. Y bueno, en Bilbao hablar de los jesuitas también es hablar de una universidad muy importante, que vamos a ver después, que es la Universidad de Deusto. La Universidad de Deusto es una universidad privada, elegida por la compañía de Jesús. Es una universidad del siglo XIX, es una universidad antigua. Entonces, ¿qué pasaba en el siglo XIX? Pues que los hijos de las grandes fortunas iban a Europa y América a hacer negocios, pero no tenían formación. Entonces se decide hacer esta universidad. Y se decide hacer con dinero de indianos, de esta gente que venía de hacer las Américas, que son unos indianos que vinieron de América, le dejan todo su dinero a su sobrino, Pedro de Icaza, y Pedro de Icaza, todo su legado a la compañía de Jesús. Un jesuita muy importante también de Bilbao fue el padre Arrupe, Pedro Arrupe. No sé si conoce su vida. Si no la conoce, se la recomiendo, porque fue un hombre muy, muy interesante. Le llamaban el Papa Negro, fue el director de la compañía de Jesús, el Papa Negro. Pedro Arrupe nace en Bilbao en el año 1907, y está enterrado en Roma. Una iglesia muy bonita que se llama el Yesú, en Roma. También está enterrado en San Ignacio de Loyola. El padre Arrupe era médico, estudia con Severo Ochoa. Saben que Severo Ochoa fue un médico asturiano, nació en Luarca, premio Nobel de Medicina. El padre Arrupe trabajó en los suburbios en Madrid, ayudando a la gente pobre, y decía Severo Ochoa, este hombre me va a quitar el premio extraordinario. O sea, como queriendo decir que sacaba incluso mejores notas que él, que incluso le podía haber quitado ese título en la universidad. El gran sueño del padre Arrupe era ir a Japón, a seguir la estela de otro jesuita muy importante del siglo XVI, que fue San Francisco Javier, patrón de Navarra. Si era difícil evangelizar en China y en muchos otros países en el siglo XVI o Japón, imagínense después también en los años en los que va el padre Arrupe. El padre Arrupe siempre insistía que le mandaran a Japón, le mandaran a Japón. Bueno, pues en junio del año 1938 recibe una nota y le destinan a Yokohama y a Yamaguchi. Yamaguchi es una ciudad japonesa que está hermanada con Pamplona, precisamente por eso, porque San Francisco Javier estuvo allí. Pero este hombre, el padre Arrupe, es testigo de la explosión de la bomba de Hiroshima. Él hacía muchas cosas por entrar en la cultura. Los japoneses son una cultura muy complicada en el sentido de que tienen muchos dioses y, bueno, traducían el catecismo, comía con palillos, se sentaba a comer con ellos, pero eran años muy complicados, eran los años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces en el año 41, hasta le acusan de ser espía. Cualquier persona podía ser espía, podías traer y llevar documentos, cosas que pasaban, ¿no? Le meten en un cuarto y dicen, bueno, ahora nos vas a decir de dónde sacas el dinero para venir aquí. ¿Y qué ahora estás haciendo realmente aquí en Japón? Pero se dan cuenta que lo único que están haciendo es rezar. Bueno, pues fue testigo de esta cosa tan horrible que esperemos que no vuelva a pasar, que fue la explosión de la bomba de Hiroshima en el año 1945, el 6 de agosto. Él estaba en las afueras de Hiroshima, habían hecho un noviciado, rápidamente bajan a Hiroshima, cuando pasa todo esto, y salgaron la vida de muchísimas personas. Esto es una de las cosas más importantes, que su carrera de medicina le salió para esto. Eran heridas nuevas, porque nadie había oído hablar hasta ese entonces de las heridas de la bomba atómica. Y luego, claro, todas las heridas que han salido con posterioridad, ¿no? El Padre Arrupe tuvo sus más y sus menos con Juan Pablo II, porque uno era jesuita y el Papa Juan Pablo II, mucha gente decía, dice, que era del Opus Dei, de la obra. Entonces, claro, el Opus Dei apoyó a Juan Pablo II en su carrera de obispo en Polonia, cuando después, posteriormente, fue Papa. Entonces, chocaron bastante. El Padre Arrupe cae enfermo, le da una embolia en la cabeza, estuvo 10 años enfermo, y había que nombrar un sucesor de la compañía de Jesús. Esto normalmente lo habían hecho ellos. El Papa se lo salta, entre comillas, y nombró un sucesor. Entonces, tuvieron sus más y sus menos, ¿no? Pero bueno, por supuesto que el Padre Arrupe acató lo que dijo el Papa. Es una figura muy importante. Fue un hombre visionario en la época. Muchas de las cosas que el nuevo Papa dice, es decir, no tantas palabras, sino hechos, ya lo decía el Padre Arrupe. Ahora vamos a ir viendo lo que decíamos. Toda esta zona que ha quedado aquí metida en la ría, que se va a hacer una revitalización estética muy fuerte también, en este proyecto estaba inmersa una arquitecta llamada Saha Hadithi. ¿Por qué digo llamada? Porque esta mujer falleció hace unos años, de origen iraquí. Saha Hadith vivía en Londres, le dio un infarto, y bueno, ella construía, bueno, van a seguir haciendo otro equipo de arquitectos, pero construía muy parecido a lo que hace Frank Gehry, el arquitecto del Wenghey. Ella estaba metida en una manera de construir que se llama deconstructivismo. Parecen estas palabras que utilizan a veces los cocineros, que dan palabrejas tan raras, pero que al final lo que significa es que todo tiene forma curva. Luego lo vamos a ver con el Wenghey. Entonces, toda esta zona, lo que les digo, es la península de Zorrozaurre, que es un barrio de aquí de Bilbao que se llama Zorroza. Todo esto es una península que parece una isla, porque todo esto es el canal de Deusto, que en su momento para la navegación y para los barcos, ya cuando la ría no tiene tanto calado, pues esto hay que ampliarlo y hay que modificarlo por abajo. Entonces, esto, cuando se hagan esas obras, acabará siendo una isla. Pero hoy por hoy, yo parto a una isla, en realidad es una península. Entonces, les digo, todos estos edificios, bueno, pues están sacando fotos, están un poco para el recuerdo también, y es otro de los grandes proyectos urbanísticos que hay en Bilbao, revitalizar toda esta zona. Entonces se van a convertir, los pisos que van a hacer, bueno, ya hay gente que los va a ir comprando, y parece mentira, una zona que antes no quería vivir nadie, porque esto es una zona bastante a las afueras, un poco de Bilbao, se va a convertir ahora en una zona elitista, no podríamos decir, pero una zona de moda, de moda. O sea, hay veces lo que puede cambiar una zona, porque van a hacer centros culturales, nueva vivienda, todo el resto. Sí, todo el resto, sí. Bueno, este barrio, como decíamos, es el barrio de San Ignacio, cerquita está el barrio de Edeusto, muy vinculado con Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, mucha gente me dice, ay, no sabía, mamá, que había nacido en Bilbao, me lo suele decir mucha gente. Bueno, pues Miguel de Unamuno nació en Bilbao, este, un día de, un 24 de septiembre, de este mes de septiembre, por eso le pusieron Miguel, porque es el sato de Miguel, en el 1864. Mucha gente piensa que nació en Salamanca, pero nació en Bilbao, Miguel de Unamuno. Lo pasó muchos años aquí, solamente hasta los 27, se va a Madrid a estudiar filosofía y letras, y después consigue una cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. Entonces en Salamanca ha sido catedrático tres veces. Y Miguel de Unamuno fue un hombre que sufrió destierro también en la isla de Fuerteventura, en la isla de Fuerteventura, y también en Endaya, en Francia. Hablando de Canarias, hay un pueblo pequeñito, cuando vienen grupos de Canarias también me lo suelen recordar, hay un pueblo pequeño en Tenerife, que se llama Almáciga, que también tiene como patrona la Virgen de Begoña. ¿Y por qué pasó esto? Porque hubo unos peregrinos en el año 47, que fueron en barco desde Bilbao, querían hacer una peregrinación por la costa para llegar a Galicia. Porque el año 45 fue año santo. Entonces a la altura de Vila García de Arosa tiraron una botella. Esta botella llevaba cinco estampas de la Virgen, unos mensajes religiosos. Y fíjense, esa botella tirándola a Vila García de Arosa, al cabo de unos meses llega a un pueblecito de Tenerife, que es cerca de Santa Cruz, que se llama Almáciga, una playa rocosa. Allí encuentra las imágenes de la Virgen en una botella y piensa que es una visitación de la Virgen. Y desde entonces es su patrona. Este año, el día 15 de agosto, que también se celebra la Virgen de Begoña, como todas las vírgenes, pues la cofradía de Begoña recogió dinero para que allí en Tenerife puedan terminar de hacer una iglesia que llevan muchos años, el haiciero se les cayó, y cada uno tiene dinero, es un pueblo pequeño. Y entonces, bueno, pues por fin van a poder terminar las obras también gracias a esto. Entonces se llevó una imagen de la Virgen de Begoña allí. Es una talla que es gótica, más bien. Aquí hay muy poquitas vírgenes del románico. Piensen que el románico es un arte que se da a través del camino de Santiago, y más bien a través del camino francés.